...a la Escuela de Estudios de Género de la Universidad Nacional de Colombia, que hoy nos acoge y que, junto con la mesa, realiza este acto académico de lanzamiento. Le pido a la profesora Mara Viveros Bigoya que nos dé las palabras de bienvenida. Mara es profesora titular de la Escuela de Estudios de Género, de la cual ha sido cofundadora y también directora en tres ocasiones. Su trayectoria como investigadora y docente en la Universidad Nacional de Colombia ha estado guiada por un proyecto feminista crítico, tanto en su dimensión teórica como política y ética. Su trabajo actual explora el entramado de las relaciones de género-sexualidad, raza, etnicidad y clase, que operan en las dinámicas sociales y culturales en América Latina. Muchas gracias, Juliana, por tu presentación y muy buenas tardes para quienes hoy nos acompañan en este evento. Desde el momento mismo en que surgió la idea del premio, en honor a la trayectoria intelectual de Lucy Bartemberg, para recompensar trabajos académicos, organizativos o de incidencia que afirmen y sostengan el derecho al aborto, ofrecí el espacio académico de la Escuela de Estudios de Género para hacer conjuntamente con la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres y el Grupo Causa Justa el lanzamiento de este premio. Compartimos con estas colegas y organizaciones nuestro convencimiento de que la lucha por el derecho al aborto es un punto neurálgico para las luchas feministas, los procesos de transformación social y el cuestionamiento, la historización y la desnaturalización del género. Hace un poco más de 25 años, escribía en el marco de un programa académico desarrollado en la Universidad Externado de Colombia entre 1992 y 1995 y del que hicimos parte Lucero Zamudio, Norma Rubiano, Lucy Bartemberg, Hernando Salcedo y yo, que defender el derecho del aborto era un modo de expresar los cambios deseados en las relaciones entre lo biológico, lo político y lo social, en las relaciones de género y sexualidad y en las definiciones de lo que es deseable y legítimo para las mujeres. La lucha por el derecho al aborto ha sido un tema importante para la Escuela de Estudios de Género desde sus orígenes y lo ha continuado siendo durante más de 27 años de trayectoria. Algunos hitos importantes de los últimos 15 años han sido la coordinación del equipo colombiano que hizo parte del proyecto investigativo titulado Heterosexualidades, Contracepción y Aborto en Colombia, Argentina y Brasil. Fue realizado entre 2007 y 2009, justamente en esas tres ciudades, donde buscamos mapear las trayectorias contraceptivas de hombres y mujeres, enfocándonos en los procesos y circunstancias de género, clase y generación imbricadas en la decisión del aborto y la contracepción de emergencia. La producción de conocimiento en torno al aborto ha sido también un foco importante para nuestras estudiantes. Un ejemplo es la tesis de maestría realizada en 2011 por Annika Andalén, titulada El aborto en Colombia, Cambios legislativos y transformaciones sociales, que posteriormente dio lugar a una publicación sobre los efectos de la despenalización parcial del aborto en 2006 sobre los discursos y prácticas en torno al aborto en Colombia. En 2014, nuestra revista La Boletina Anual dedicó su tercera edición al tema del aborto, revisitándolo con nuevas preguntas o viejas preguntas aún no respondidas o respondidas pero no escuchadas, como escribe Franklin Gil Hernández en la presentación. Finalmente, en 2021, Les Cerejes, el nuevo podcast de la Escuela de Estudios de Género, inauguró su primera temporada con tres episodios dedicados a la despenalización del aborto en Colombia y al movimiento Causa Justa, a las cartografías sonoras del aborto y al aborto de los hombres trans y las personas no binarias. Estas distintas actividades expresan el constante compromiso de la Escuela de Estudios de Género con el tema del aborto y todo lo que en él se pone en juego, la autonomía de los cuerpos de las mujeres, el derecho de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar a decidir libre y voluntariamente tener o no tener hijos, la desnaturalización de la función reproductiva y las barreras en los sistemas de salud y de justicia. Hoy, el aborto sigue siendo un derecho en disputa y los movimientos que sostienen su defensa enfrentan retos muy difíciles para salvaguardar lo que tanto trabajo ha costado conseguir. Por esta razón, lanzar un premio de esta naturaleza constituye un acto de gran valor y es una fuerte afirmación de la libertad de decidir dos elementos que nos hacen recordar con gratitud a Lucy, colega y amiga de muchas de quienes estamos acá. Lucy fue una mujer que encarnó en su vida los valores personales, éticos y políticos que orientan las luchas feministas por el aborto. El tejido que estamos realizando desde la Escuela de Estudios de Género en torno al premio Lucy Bartemberg no termina la realización de este evento. Hace una semana, efectuamos nuestro primer círculo de lectura del año, un espacio de discusión abierta liderado por la Biblioteca Digital Feminista titulado El Aborto, una lucha feminista, una lucha de todes. Y el domingo salió publicado el primer episodio de la cuarta temporada del podcast de la escuela, dedicada enteramente a las discusiones sobre la historia del aborto en Colombia, sus desarrollos, hitos, presente y futuro. Apenas iniciamos este tejido conjunto, pero ya podemos vislumbrar las maravillosas posibilidades que abre el lanzamiento de este premio para reconocer la importancia de proteger un derecho tan significativo para la sociedad colombiana en su conjunto. Siéntanse muy bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Gracias. Muchas gracias a la profe Mara. A continuación, Laura Castro González nos presentará la trayectoria y el lugar de la mesa por la vida y la salud de las mujeres en la lucha por el derecho al aborto. Laura es politóloga y profesional en lenguajes y estudios culturales con maestría en investigación en derecho. Ha trabajado e investigado en temas de derechos sexuales y reproductivos y en construcción de paz con enfoque de género. Coordina la mesa por la vida y la salud de las mujeres, organización pionera del movimiento Causa Justa. Muchas gracias, Juliana, por la presentación y buenas tardes para todos y todas quienes nos acompañan hoy en el lanzamiento del premio Lucy Bartemberg. La mesa por la vida y la salud de las mujeres es un colectivo de organizaciones y personas feministas fundado en la década de los 90. Ya casi cumplimos 25 años de trayectoria. Y en los orígenes de la fundación de la mesa está en su corazón la despenalización total del aborto en el país. Y esta misión la ha buscado a partir de la comunicación que transforme la opinión pública en torno al aborto en el país, el acompañamiento legal y gratuito a mujeres que tienen barreras de acceso al proceso o al servicio de interrupción voluntaria del embarazo en el país, el trabajo regional que hacemos en alianza y en articulación con organizaciones de mujeres en diferentes zonas del país y el acompañamiento a la implementación de los marcos normativos en materia de interrupción voluntaria del embarazo. Y es con este propósito de la despenalización total que la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres es la organización pionera en la creación del movimiento Causa Justa, Causa Justa por la eliminación del delito de aborto del Código Penal que el año pasado logró la eliminación del delito de aborto hasta la semana 24 y con posterioridad a este momento se mantuvo el modelo de causales que ya conocíamos en la sentencia C-355 de 2006. Para nosotras como Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres es un honor hacer parte de este lanzamiento del premio de Lucy Bartembert pues nos permite honrar y homenajear a Lucy quien desde la investigación y la incidencia política en el trabajo y la despenalización del aborto abrió camino para nuevas generaciones como yo y como otras organizaciones de mujeres que hacen trabajo regional por la despenalización total del aborto en el país y como la Mesa que ha tenido en el centro de su trabajo y como una línea estratégica la investigación y la producción de conocimiento experto en torno al aborto para aportar en la transformación de los marcos legales vigentes pero también el lanzamiento de este premio nos permite dar un reconocimiento importante desde la práctica política pero también desde la práctica simbólica a quienes ayer y hoy tienen un compromiso una trayectoria y una voluntad con la defensa del derecho a decidir y con la libertad de las mujeres así que muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy en el lanzamiento del premio y también a quienes están conectados desde las redes sociales escuchándonos bienvenidos ahora empezaremos a conocer de qué se trata el premio Lucy Battenberg Ana Cristina González Vélez nos hablará de Lucy y realizará una introducción a los aspectos generales del premio Ana Cristina es médica máster en investigación social en salud y doctora en bioética ética aplicada y salud colectiva es investigadora docente y experta internacional en el campo del derecho a la salud la salud y los derechos sexuales y reproductivos y la igualdad de género de su trabajo ocupando posiciones en todo el espectro de su profesión resaltan su rol como asesora internacional para distintas agencias del sistema de Naciones Unidas y como ex directora nacional de salud pública en Colombia es cofundadora de la mesa por la vida y la salud de las mujeres organización donde surge el movimiento causa justa del cual es pionera actualmente se encuentra realizando un fellow sobre liderazgo de mujeres en salud global en la universidad de Harvard buenas tardes acá más que todo eso estoy porque soy amiga de Lucy Bartember afortunadamente también de Juan José y cómplice en proyectos profesionales de Lucy y de muchas de las personas que están acá hoy es un día muy especial no solo porque al reunirnos honraremos la memoria de Lucy sino porque este premio va a permitir que se mantenga una luz sobre esa memoria iluminando su historia su vida y también una luz sobre la lucha por el derecho al aborto Lucy Bartember era una profesional absolutamente comprometida con aquello en lo que creía que era lo mismo que hacía para ella no había diferencia entre la vida y el trabajo al menos en términos de lo que soñaba y que en la mayoría de los casos logró hacer realidad los estudios la investigación los libros la incidencia política pero también el mantel tendido y el aroma que llega de la cocina los sabores y el vino el humo de los cigarrillos y la risa que explota recordando algún disparate o más bien diciéndolo las sobremesas largas para comentar sobre esa novela y aquella película sobre la desazón y el gobierno de turno y otra vez la risa quería a la gente y a su país hablaba con el senador y con los taxistas con la señora que vendía flores con los funcionarios públicos y con las jóvenes que peleaban en las calles defendiendo la despenalización del aborto y su derecho a ser libres e iguales hacía mil cosas y te contagiaba tanto ese entusiasmo que su recuerdo nos empuja a otorgar el premio Lucy Bartemberg en el nombre de esa antropóloga y demógrafa libertaria irreverente e imparable que hizo tanto por Colombia yo la conocí a mediados de los años 90 por supuesto ya había oído hablar de ella por esa tremenda investigación sobre aborto a la cual hizo referencia Mara la del externado como solemos llamarle y todas sabemos de que estamos hablando cuando decimos la investigación del externado un trabajo que iluminó por décadas y hasta hoy los esfuerzos a los que otras sumamos para que cambiara la injusta situación de prohibición total del aborto alcanzando su eco hasta causa justa el movimiento que logró la despenalización del aborto hasta la semana 24 un año después de su muerte recuerdo que antes de verla escuché su risa en los pasillos de profamilia por allá en los años 90 donde yo trabajaba por ese entonces y casi casi puedo ver su alegría con este triunfo pero la vida tiene sus misterios y aunque no pudimos disfrutar con ella este histórico logro este premio nos va a permitir mantener una conversación abierta sobre el tema en el país e insistir en que los esfuerzos que se hacen por la conquista de la libertad reproductiva de las mujeres merecen reconocerse porque son contribuciones a la democracia ¿cómo se gestó este premio? yo quisiera contarles un poco que recién pasó la decisión de la corte en una conversación creo que justo era el día de mi cumpleaños con Juan me dijo ¿cómo hiciéramos como para reconocer el trabajo que ustedes han hecho? yo sé que Lucy debe estar feliz a donde esté ¿qué pudiéramos hacer? y en ese momento le dije vamos a pensar y la mejor manera de pensar era juntar un grupo de amigas muy cercanas todas a Lucy muchas de ellas hoy acá acompañándonos para pensar ¿qué podíamos hacer? ¿cómo podíamos aprovechar ese entusiasmo y por eso quiero darle las gracias a Ana Lucía a Mercedes a Cristina a Beatriz a Magdalena a Mara nos juntamos en mi casa en lo que fue también un espacio para recordarla y hacerle el duelo y al mismo tiempo como sabemos las amigas y las feministas inventarnos esto que junto con las ideas de Juan terminó siendo el premio Lucy Vartenberg así llegamos a este premio y quiero agradecer de corazón a todas las personas que lo han hecho posible me parece increíble que ya tengamos una página web que hoy estemos lanzando este premio que hayamos esto que hecho todo esto que les contaba Mara de los podcast los círculos de lectura y que llamamos la ambientación del premio en esta escuela que además nos permite hoy reunirnos acá quiero agradecerles también a todas las personas que sin haber conocido a Lucy como Laura que a Lucy le hubiera encantado saber que teníamos una coordinadora que tiene menos de 30 años en la mesa como Juliana que está aquí hoy haciendo de maestra de ceremonias y a quien cuando Lucy conoció me dijo ¿de dónde están sacando ustedes tantas chicas jóvenes tan inteligentes y tan interesantes para esta lucha? a la otra Juliana de la universidad y a todas y cada una de las personas que están acá hoy para mí es un día de esos en que poéticamente uno podría decir siente una tristeza dulce muchas gracias muchas gracias Ana Cristina le pido amablemente a Rodrigo Uprinmi Ruth López Oceira Andrea Parra y Dayana Alexa Muñoz de la Voz que nos acompañen aquí al frente para el conversatorio que versará sobre la existencia de un premio dedicado al aborto esta conversación será moderada por Mara Viveros Bigoya mientras se ubican al frente del auditorio haré una breve presentación de sus trayectorias Rodrigo Uprinmi es profesor titular de la Universidad Nacional de Colombia investigador senior de De Justicia y ex integrante del Comité DESC de las Naciones Unidas ha sido autor o coautor de numerosos libros y artículos en derechos humanos derecho constitucional y política criminal Ruth López Oceira es historiadora de la Universidad Complutense de Madrid realizó su maestría y doctorado en historia de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla donde se dedicó al maternalismo político latinoamericano es profesora asociada en el departamento de historia de la Universidad Nacional de Colombia sede Medellín donde dirige el laboratorio de fuentes históricas en el que lideró la constitución del archivo histórico Vamos Mujer Movimiento Social de Mujeres en la universidad ha venido promoviendo espacios académicos para la historia de las mujeres y el género también ha participado con la Secretaría de las Mujeres de la Alcaldía de Medellín en la implementación de la Escuela de Gobierno y Equidad de Género y en los estudios diagnósticos para la construcción del sistema de cuidados en el nivel local Andrea Parra es abogada legal es abogada activista legal feminista y tallerista experiencial obtuvo el título en derecho de la Universidad de los Andes en Bogotá y posee una maestría en derecho estadounidense del Boston University es directora de la red latinoamericana talleristas por la justicia y codirectora de ALCE abolición de lógicas de castigo y encierro es consultor independiente con diferentes colectivos de base y organizaciones de derechos humanos sus áreas de experiencia son las intersecciones entre discapacidad género migración y violencias estructurales e institucionales es traductora de diferentes libros sobre justicia social y ha realizado talleres en diferentes países Diana Alexa Muñoz de la OZ es diseñadora gráfica ilustradora y activista curiosa por los cruces entre la educación el género y la ruralidad es integrante de Aquelarre laboratorio de diseño feminista ubicado en Popayán Cauca corporación donde trabaja como gestora de proyectos y diseñadora en procesos de creación de material lúdico y educativo para mujeres jóvenes infancias y disidencias sexuales y de género hace parte de los procesos del colectivo viraje narrativas maricas transfeministas y la revista feminista ácida y también de chicas poderosas colombia organizaciones que desde la investigación creación trabajan por la defensa de los derechos humanos de poblaciones y comunidades históricamente marginadas Aquelarre hace parte del movimiento Causa Justa por la eliminación del delito de aborto mientras la intérprete hace el cambio de lugar aprovecho para darle las gracias ella se llama Zaira Cantor mil gracias Zaira por tu trabajo hoy muchas gracias muchas gracias Gerardo bueno es un placer contar con la presencia de ustedes cuatro cuatro personas que se han acercado al tema del aborto desde distintas desde distintas aristas que incluyen lo jurídico lo académico lo histórico lo pedagógico lo creativo el activismo y perspectivas que consideran las intersecciones entre el género la orientación sexual la discapacidad y también el trabajo con comunidades históricamente marginadas por supuesto si queremos entender la importancia de contar con un premio como este necesitamos conversar desde esta diversidad de enfoques después de todo el premio Lucy Bartembert es muy amplio está destinado a reconocer personas organizaciones o grupos por su trayectoria o logros en el campo del derecho al aborto bien sea a través del trabajo académico el liderazgo organizativo o de cambios impulsados en la política pública en el panel de hoy nos enfocaremos en dos preguntas la primera es ¿cuál es la importancia de que existan premios como el que estamos lanzando hoy? y la segunda ¿de qué manera un premio de este tipo contribuye o puede llegar a contribuir a la despenalización social del aborto? y para responder a cada una de estas preguntas voy a darles a cada una de ustedes cinco seis minutos voy a iniciar entonces la primera pregunta con Rodrigo Prín Rodrigo pensando en la experiencia que has tenido como defensor de derechos humanos tanto al interior de instituciones colombianas como de organizaciones internacionales y en tu lugar de jurista especializado en el derecho constitucional ¿qué importancia atribuyes a un premio como el que estamos lanzando hoy? Bueno buenas tardes a todas y a todos antes de responder quisiera agradecer a la mesa por la vida y la salud de las mujeres a las colegas de la escuela de género de la universidad nacional esta invitación me siento muy honrado de participar en este panel yo no conocí personalmente a Lucy o a Tenberg no tuve ese gusto pero cuando Ana Cristina me invitó a este homenaje y al lanzamiento de este premio he leído sobre ella y me ha impresionado su trayectoria y yo creo que cuando uno hace un lanzamiento de un premio de esta naturaleza creo que uno persigue como dos propósitos son bastante obvios pero creo que son claros el primer propósito es homenajear una vida que uno considera particularmente valiosa recordar a una persona por la cual uno tuvo afectos fuertes y una persona que uno considera que fue en ciertos aspectos un modelo de vida digo en ciertos aspectos porque nadie es un modelo de vida en todo afortunadamente entonces yo creo que esa es como la primera cosa es como un homenaje a alguien que uno extraña y por eso me gustó mucho esa expresión de Ana Cristina que hoy para quienes la conocieron pues es un día que que combina esas emociones una emoción de nostalgia de tristeza pero una emoción de vida y de alegría porque sobre todo para quienes no somos creyentes la inmortalidad consiste en que uno siga viviendo en el recuerdo de otros entonces yo creo que eso es lo primero y lo segundo es que uno al hacerlo quiere que ese legado persista es decir que uno y aquí quiero hacer una confesión de culpa nosotros nosotros con otro colega que murió que era Juan Jaramillo siempre pensamos en hacer un premio Juan Jaramillo y cuando vi que ustedes si lo habían logrado me dio rabia y envidia pero era como lo mismo como decir mire estas personas tuvieron algo valioso que vale la pena que perdure en el tiempo que se reproduzca en otras personas que continúen la tarea que Lucy en este caso realizó entonces yo creo que al lanzar un premio así se está reivindicando la labor que ella hizo por los derechos sexuales y reproductivos en particular por el derecho al aborto de las mujeres y es una forma de prolongar ese legado para que otras personas otras generaciones recojan esa bandera yo la tengo aquí puesta esa bandera y sigan haciendo investigaciones o trabajos de activismo para reivindicar ese derecho entonces creo que tiene esa doble dimensión en el campo de las ciencias sociales en el campo jurídico y en el campo del activismo social y político muchas gracias Rodrigo por tus palabras vamos a escuchar entonces ahora Ruth en tu caso Ruth tú has cultivado una trayectoria académica enseñando investigando sobre temas de historia de las mujeres historia de género historia de América Latina y teoría feminista y de género bueno puse el historias de género que también me parece interesante haberme haberlo puesto en plural bueno que le dice a una investigadora que ha estudiado las prácticas y representaciones relativas a la maternidad y al maternalismo como una vía legítima de acceso a la política y a la esfera pública el lanzamiento de un premio centrado en el derecho al aborto bueno pues igual que Rodrigo yo también quiero en primer lugar agradecer a la mesa por la vida y la salud de las mujeres y a la escuela de estudios de género invitarme yo tampoco conocí a Lucy Bartemberg me llegaron los ecos de su trabajo académico pero bueno quiero plantear que me parece que bueno es un privilegio yo no conocía en mis conocimientos no estaba la existencia en ningún lugar que yo haya conocido de un premio para investigaciones sobre aborto quizás sí estímulos para investigaciones sobre derechos sexuales y reproductivos que es un ámbito que de alguna forma bueno pues para algunas personas puede ser un poco menos estridente pero me parece que es tan importante nombrarlo así como un premio sobre el aborto y quería plantear que me parece que aunque en Colombia en este momento se estén viviendo unos momentos de efervescencia con los logros tan importantes de reconocer la realidad mundial nos habla de una situación un poco menos digamos como un poco más ambigua no tan positiva no tan de alcances y de logros y de lograr digamos cosas que se han luchado mucho tiempo sino de situaciones un poco más ambiguas en ese sentido me parece que es un premio necesario y un premio valiente yo lo llamaría así creo que es valiente hacerlo creo que no sé cuando uno mira la perspectiva mundial no sabemos muy bien a veces si estamos asistiendo a las últimas pataletas del patriarcalismo o a un neoconservadurismo 5.0 reencauchado que va a barrer con los logros que tanto han tanto ha costado conseguir en ese sentido bueno pues creo que en este entorno se hacen un poco vigentes esas reflexiones que decía Simón de Beauvoir de no olvidéis jamás que bastará una crisis política económica y religiosa para que los derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados estos derechos nunca se dan por adquiridos debéis permanecer vigilantes durante toda vuestra vida o la cita de Susan Faludi en el libro de Backlash de Reacción ya en los años 80 cuando decía la reacción antifeminista no se ha puesto en marcha porque las mujeres hayan alcanzado la total igualdad sino por el aumento de la posibilidad de que esto pueda lograrse es un ataque preemptivo que trata de frenar a las mujeres mucho antes de que hayan alcanzado la línea de meta entonces la línea de meta claro han sido enormes los logros y el trabajo que se ha hecho pero la línea de meta es esa transformación social no es solamente la ley la ley es un gran logro todos lo sabemos pero la línea de meta es transformar la relación de la sociedad con el aborto y con las libertades sexuales y reproductivas de las mujeres ¿cierto? por ahí bueno perdón me disculpan si estoy un poco menos como en ese plan menos optimista pero creo que pensaba en la invitación y pensaba en el premio en este contexto en ese contexto de la necesidad de ponerle un nombre a las cosas porque es relevante y es importante no solamente creo que va a cumplir como deben de cumplir los premios su función de ser un incentivo su función de ser un reconocimiento tanto en el ámbito académico como en los otros ámbitos porque no se limita a lo académico sino que también va a tener como la función de un respaldo moral y simbólico que hace mucha falta en el contexto creo que en el que estamos en el momento yo creo que cerraría bueno creo que hay un asunto yo hablaría del maternalismo quizá después creo que hay un asunto sobre ese amplio espectro creo que es tan importante y me parece que es tan interesante tener juntos en un solo premio a personas organizaciones sociales que han realizado logros o que han realizado esfuerzos en materia de cambios jurídicos y legales en materia de transformaciones sociales y en materia de análisis de avances académicos cada quien un poco ya luego evalúa qué significaría el premio pues desde su lugar de denunciación el mío es más bien la academia que el mundo del activismo yo creo que hago el activismo desde el lugar donde estoy ahí trabajando día a día pero pienso que desde el ámbito académico particularmente creo que sí hay bueno como esa tensión también con los premios es decir ahí me parece que es muy importante que se hagan reconocimientos a esas acciones que tienen un valor inmediato para el avance del derecho al aborto un valor inmediato ya apropiable en el momento pero también pienso que quizá pensando en el ámbito académico podemos valorar la importancia de esas investigaciones que no tienen un valor inmediato sino mediato que son un poco más lentas que construyen el conocimiento de una manera un poquito más dispendiosa como yo hablando un poquito más lenta pero que tienen también luego un arrastre de fondo creo que eso es lo que también me gusta mucho de este premio creo que hay que valorarlo y ya para finalizar pues dejo ahí como un punto de mi de cómo yo evalué también quizá desde mi propia ignorancia el asunto de la despenalización social yo traté en mi cabeza de hacer como una analogía y lo comentaba con Juliana este a mediodía en el almuerzo entre la despenalización jurídica y la despenalización social a mí la palabra despenalización me genera una inquietud y una especie como de incomodidad personal porque siento que cuando se despenaliza de todas formas siempre se despenaliza unas condiciones unas circunstancias que ameritan la despenalización de algo que sigue siendo un delito y que aunque se logren avances importantes en la despenalización el delito sigue allá atrás en el fondo del escenario detrás de las cortinas agazapado esperando su oportunidad para volver otra vez al centro del escenario y entonces me genera esa incomodidad entiendo el valor de lo que cuando se dice despenalización social es avanzar hacia el lugar de las representaciones sociales y culturales y como la gente la gente común y corriente que no es feminista que no tiene la agenda feminista se relaciona con eso pero siempre me genera como esa incomodidad como la misma incomodidad que me genera también a veces el término tolerancia porque también yo pensaría y también se ha dicho acá además de la despenalización creo que en Colombia ya es posible pensar en la erradicación del aborto como un delito o más bien el reconocimiento del aborto como un derecho humano de las mujeres entonces pienso que ahí es bueno lo dejo ahí como para la polémica bueno muchas gracias Ruth por esos comentarios me gustaría dar la palabra ahora a Andrea y me gustaría que desde tu lugar en talleristas por la justicia donde has trabajado en el entrenamiento y desarrollo de habilidades para activistas y grupos comunitarios y de base eso que te ha permitido conocer dinámicas y necesidades de estos grupos podrías decirnos desde ese lugar de enunciación ¿qué sentido tiene para ti la concesión de un premio Lucy Bartemberg por el derecho al aborto? Gracias Mara y sí creo que mi lugar de enunciación es como los cruces incómodos eso ha sido como en los últimos 25 años mi labor y la llamada de Ana Cristina lo que hizo pues por un lado fue generarme mucha gratitud y también desenpolvar mi biblioteca entonces casi no encuentro este libro de bolsillo que es esa investigación del extranjero que de hecho yo creo que es la primera vez que también leí sobre ti Mara y tu trayectoria la he seguido también todo ese tiempo y como ven es un libro súper incómodo no se puede abrir bien está en una letra sepia rarísima y este libro me trajo muchos recuerdos además porque claro está publicado además tiene notas mías adentro sobre el aborto de la etiqueta de la Lerner y recuerdo que fue la compra de este libro fue después de haber hecho un debate en clase de civil personas que mi profesor era Ciro Angarita que fue de la primera ronda de la corte constitucional y también como que agradezco y siento mucha gratitud por la invitación de la mesa que también con quien he tenido también una relación cercana desde 2007 por ahí en el momento como justo de trabajar en la primera sentencia y hago eco como de lo que se ha dicho frente a crear un premio en nombre de alguien implica emular sus cualidades y las palabras de Ana Cristina fueron muy elocuentes en quién era Lucy a quien conocí a través de su trabajo no personalmente pero una de las palabras que usó Ana Cristina es irreverente y en la época en que nosotros empezamos a trabajar con aborto lo irreverente era decir que el aborto era un derecho o lo irreverente era decir que la gente debería poder abortar y creo que que este premio salga hoy nos hace preguntarnos qué es irreverente hoy frente al aborto y yo creo que aún hay muchas discusiones que generan tensiones y además de pararme en un lugar de tallerismo también me paro en un lugar de trabajo en derechos de personas con discapacidad desde hace muchos años y la relación entre el feminismo y el movimiento de personas con discapacidad es una relación que no es tan pacífica hay tensiones y hay tensiones que generan alrededor del aborto muy fuertes que se han disparado en diferentes picos y momentos coyunturales como por ejemplo la crisis de zika en donde la presidenta de la OMS dijo que era una tragedia tener hijos así y el aborto avanzó en Estados Unidos con la crisis de la viruela que era no deseable que nacieran niños de esa manera entonces entonces el capacitismo hace parte de la forma en que se ha dado el discurso sobre el aborto y es clave y el me alegra mucho la interpretación en lengua de señas pero sí creo que no es la práctica común entonces creo que la pregunta también es cómo cómo nos paramos hoy en día emulando la lucha irreverente de Lucy avalando lo que significa ser irreverente hoy en día y que eso sería la mejor manera de otorgar ese premio pues muchas gracias Andrea Dayan ahora en tu caso tienes una trayectoria amplia en activismos y pedagogías desde el arte para abordar la sexualidad y el género y además has explorado procesos de creación desde una perspectiva transfeminista que nos puedes compartir sobre qué significancia tiene un premio como el que hoy lanzamos para trabajos como el tuyo pensándolo además en el contexto de Popayán y en el contexto nacional bueno buenas tardes muchas gracias a la mesa y a la escuela de género por abrir este espacio lo primero que pienso es que las palabras tienen bastante de peso y suena bastante pesada toda esa trayectoria como también pienso que la trayectoria de Lucy a quien hoy conmemoramos pues es un legado que hemos aprendido a través del trabajo que ella nos ha compartido un trabajo que nos ha dejado unas bases teóricas y unas bases prácticas para podernos pensar precisamente desde los activismos desde la investigación y también desde la gestión de políticas públicas y bueno pues desde esos escenarios yo creo que hay una cosa y es que esas preguntas que de pronto motivaron a Lucy pues siguen digamos que se han transformado con el tiempo pero siguen teniendo siguen estando viva y siguen siguen estando haciendo eco en las generaciones como presentes ¿no? yo creo que eso pues lo refleja precisamente el movimiento de causa justa que es un movimiento que ha tratado de ser plural y de articular muchas voces a nivel nacional para precisamente configurar desde lo jurídico desde lo pedagógico desde lo comunicativo incluso desde lo simbólico desde las calles pues como toda una lucha que logró pues la despenalización del aborto hasta las 24 semanas y que sigue siendo un reto en términos de precisamente esa despenalización social o si queremos también aprender a nombrarla y reinventarla o resignificarla también desde la defensa por la autonomía de nuestros cuerpos ¿no? entonces yo creo que ahí hay como unos ecos que hoy celebramos a través de este premio que concuerdo que es bastante valiente y también creo que hay unos retos en términos de cómo esas preguntas empiezan a digamos a ser sí a jugar con los feminismos contemporáneos y de pronto a pensar como cómo actuamos frente a unas tensiones y unas convergencias ¿no? yo creo que el trabajo de ella por esas trayectorias que nos compartieron estaba muy centrado por ejemplo en pensar las brechas sociales desde la ruralidad estaba también muy centrado en pensar en las mujeres sobre todo en las mujeres jóvenes pero digamos que ahorita es muy importante también pensar que ese sujeto político del feminismo es un sujeto que se amplía y que tiene muchas más aristas y también con muchas más complejidades ¿no? entonces es un sujeto que nos invita a pensar no solo en las mujeres cisgénero en las niñas y en las adolescentes sino que también nos invita a pensar en los hombres trans en las personas no binarias nos invita a pensar desde el capacitismo y desde también las personas migrantes ¿no? y también desde muchos otros lugares donde se cruza lo étnico y lo racial y yo creo que es allí por ejemplo donde particularmente la trayectoria de aquel arre que es como el lugar donde yo me he construido feminista y me he construido activista pues tiene un asidero ¿no? yo creo que ahí hay una cosa como muy importante y es entender que los feminismos que se están construyendo pues son feminismos que en mi forma de ver deben estar centrados en las realidades de los contextos entonces los feminismos que atraviesan aquel arre que emerge desde el Cauca pues son unos feminismos atravesados por las preguntas de los movimientos sociales de los movimientos indígenas de los movimientos negros los movimientos afros y de las formas relacionales de estos pueblos en ese sentido por ejemplo para que largue la pregunta principal es como conversar sobre esos imaginarios en este caso por ejemplo del aborto y también de los derechos sexuales y reproductivos y nuestro reto ha sido tratar de crear unos materiales que sean puentes entre esas diferentes conmovisiones yo creo que desde allí pues le apostamos como en articulación yo creo que converjo mucho en esta idea de que cada uno hace un poco de activismo desde los lugares donde estamos y efectivamente creo que hoy ese premio es una forma de fortalecer esos lugares de lucha bueno muchas gracias acá una y a ti también Rodrigo por las palabras por las primeras respuestas y no solamente por las respuestas sino también por las preguntas por los retos que empiezan a aparecer o sea que se perfilen a través de lo que ustedes han comentado entonces voy a continuar con la conversación abordando la segunda pregunta y vamos a intervenir en el mismo orden de antes Rodrigo bueno pensando en lo que nos comentaste antes me gustaría que nos participaras tu perspectiva sobre el modo en que un premio de este tipo contribuye o puede llegar a contribuir a la despenalización social del aborto vamos a ver si tú como Ruth tienes algo en contra de la palabra despenalización o como puede hablar un jurista de la despenalización es decir como consideras que la existencia de este premio puede hacer una diferencia en relación con las afectaciones que la criminalización del aborto hace a los derechos de las mujeres y de las personas gestantes gracias Mara no a mí no me disgusta la palabra despenalización social y creo que ese es el reto yo creo que gracias a a la inmensa labor que hizo Causa Justa que diseñó una estrategia jurídica y política para lograr la despenalización del aborto hasta la semana 24 en la corte constitucional que fue un logro inmenso y un logro frente al cual yo tenía mucho escepticismo y lo compartí varias veces con Ana Cristina se hizo un avance jurídico inmenso en Colombia cuando uno despenaliza no siempre está diciendo que es que el comportamiento lo despenalizo pero sigue siendo malo a veces si lo hace uno así uno despenaliza dice ese comportamiento es malo lo despenalizo porque la estrategia de criminalización es mala pero a veces uno despenaliza porque dice ahí hay un derecho y yo creo que aquí la corte despenalizó diciendo ahí hay un derecho como cuando despenalizó el consumo de sustancias psicoactivas en el 94 dijo ahí hay un derecho puede que a mí no me guste cómo ejerce usted su derecho a libre desarrollo de la personalidad y consume sustancias psicoactivas pero ese es su derecho y por consciente el derecho penal no puede entrar ahí y aquí la corte dijo hasta la semana 24 ahí hay un derecho de las mujeres y por consciente el derecho penal no puede entrar ahí pero eso ocurre en un contexto en que la corte constitucional va mucho más rápido que este país en la mayoría de los temas polémicos la despenalización del consumo de sustancias psicoactivas es de 1994 y si ustedes hacen hoy una encuesta sobre si esa sentencia es buena o mala yo creo que las opiniones siguen siendo no tan desfavorables como el 94 pero siguen siendo en general desfavorables si uno hace una encuesta sobre la sentencia de aborto la gran mayoría de Colombia estaría en contra de esa sentencia eso no está mal para un tribunal constitucional porque los tribunales constitucionales tienen que tener la capacidad de ser contramayoritarios de a veces tomar decisiones antipáticas con las mayorías porque se trata de proteger derechos fundamentales que como decía Ronald Dorkin son cartas de triunfo contra las mayorías y contra el bienestar colectivos y ahí está en juego la dignidad humana pero sin embargo sabemos que esas conquistas son frágiles cuando solo se ganan por vía judicial o si no tengan en cuenta Robert Susswein en Estados Unidos en un país donde hay una cultura del presente inmensa y sin embargo se revirtió entonces yo creo que esta conquista todavía es frágil muy frágil yo le decía a Ana Cristina yo creía que era más frágil ha resultado un poco más fuerte de lo que yo pensaba yo creí que ese iba a ser el tema que iba a servir en las elecciones presidenciales para irse contra la corte irse contra todo el progresismo en Colombia y el tema del aborto es un tema muy divisivo y en el resto de América Latina hay buenas noticias en países como Argentina pero el contexto es pésimo en Centroamérica y en El Salvador pues no hablemos entonces en ese contexto de una victoria jurídica pero con un país que en este tema sigue siendo extremadamente conservador un premio como este es crucial porque un premio como este puede ayudar a avanzar en la despenalización social de la voz que sería precisamente ganarse a las mayorías en Colombia en el tema del derecho de las mujeres a abortar yo creo que ese es el desafío yo creo que ese es un desafío que habría que enfrentar de manera directa a mí me sorprende que por ejemplo este gobierno que es progresista no haya llevado al Congreso una ley que consolide la sentencia yo creo que ese fue un error con todo el respeto por el feminismo de Estados Unidos de Estados Unidos de no haber llevado al Congreso en el año 80 antes de que empezara todo el neoconservatismo una ley que consolidara las conquistas judiciales las conquistas judiciales para que sean duraderas se tienen que consolidar en la política se tiene que consolidar en la vida social algunas han ido avanzando fuertemente yo creo que por ejemplo en el tema de matrimonios de parejas del mismo sexo yo he seguido las encuestas y cuando salió la sentencia de la corte era más o menos 80-20 ahora en las últimas encuestas eso es empatado a favor y en contra y yo creo que hay que hacer un trabajo inmenso y un premio de esta naturaleza puede contribuir a ese trabajo de que haya investigaciones que haya labores de activismo que permitan avanzar en consolidar ese triunfo jurídico aún en peligro en digamos una calma política sobre el tema pues que habrá personas que siempre los abortos les parecerá malo se respetan esas posiciones pero esta es la decisión de la sociedad colombiana sobre el derecho al aborto de las mujeres en ese sentido y con eso termino yo creo que la experiencia en Europa Occidental es una experiencia a la cual debíamos mirar más que la experiencia norteamericana creo que la experiencia norteamericana de tratar de avanzar por triunfos judiciales y no en el debate político tiene sentido pues porque en el congreso no se podía hacer nada pero ahora es el momento de la conquista social del derecho al aborto de las mujeres y este premio puede ser crucial para esa labor muchas gracias Rodrigo veamos ahora en perspectiva histórica Ruth justamente pues tú te has interesado por esa relación entre patriarcado y por otra parte control sobre la autonomía y sobre los derechos de las mujeres también vemos que pues ha habido un cambio de los años 60 en relación a cómo se piensa el control de la natalidad y de la reproducción es decir se ha politizado algo que parecía del mundo privado entonces cuéntanos digamos qué reflexiones podrías compartirnos en relación con este premio y lo que implica para justamente la despenalización del aborto en la sociedad colombiana bueno la verdad es que mi campo de estudio que son los maternalismos políticos es un campo un poquillo resbaladizo inclusive un poquito incómodo para los feminismos porque son para hacernos una idea que no conozcan mucho pues es un poco como unos feminismos tibios es decir es unos tipos de feminismos que promovían el reconocimiento de las de derechos de las mujeres o la ampliación de los espacios públicos de las mujeres asumiendo algunos elementos cruciales del orden patriarcal como por ejemplo la división sexual del trabajo o por ejemplo la teoría de la complementariedad de las esferas públicas y privadas es decir desde el no cuestionamiento digamos a fondo del orden patriarcal trataban de llevar y de flexibilizar hasta donde jugar un poco estratégicamente con las normas sociales a ver hasta donde se podía llegar creo que algo que bueno seguro que más allá de la historia de los maternalismos hay mucho planeta para seguir investigando en historia pero creo que hay una cosa interesante de esos maternalismos y precisamente de ese lugar ambiguo de esa de esa ambigüedad porque claro para los maternalismos negar la maternidad pues no era muy redituable había que asumir la maternidad y desde esa asunción de la maternidad proyectarla hacia la esfera de lo público para ganar espacios digamos no es lo mismo los maternalismos más antiguos que los más contemporáneos pero en todo caso digamos que se mueve en cierta ambigüedad que puede ser también esa ambigüedad en la que se mueve la sociedad colombiana porque entendemos que la mayor parte de la sociedad colombiana pues quizá todavía en ese momento no asume los planteamientos feministas y no asume como tal digamos el enunciado como tal de la ley se ha avanzado más rápido en la ley que en las prácticas y en las representaciones sociales en todo caso yo creo que abordar la perspectiva histórica siempre tiene como mucho interés porque como decía antes pienso que arrastra es como un poco una corriente más de fondo no es como tan inmediato lo que vamos el conocimiento que va a producir no se va a poder apropiar de manera tan inmediata pero quizá si vamos a lograr entender por ejemplo que ha habido otras épocas históricas donde el debate sobre el aborto y sobre la anticoncepción ha sido también álgido por ejemplo todos los debates sobre la eugenesia en el principio del siglo XX en algunos países finales del siglo XIX han sido lugares o momentos donde se jugaba un poco con el tema de la anticoncepción y con el tema del aborto y se dilucidaban ciertas alianzas políticas y reconocer que eso ha pasado y que eso también ha pasado en Colombia y que ese pasado existe creo que nos puede también dar perspectivas para entender cómo van circulando las representaciones sociales y cómo se pueden generar también mayorías sociales para digamos reforzar y que realmente la sentencia no sea solamente un efecto formal sino que adopte una carnalidad también en la sociedad ¿cierto? En ese sentido creo que pues sí que creo que el premio puede ser como un norte o puede ser digamos como un instrumento que movilice también que legitime investigaciones históricas o investigaciones en diferentes áreas que puedan abordar estos asuntos el asunto de los derechos a veces también pienso que para la investigación histórica no es tan fácil así como creo que es estratégico y lo dije antes que es como fundamental que se llame sobre el aborto y me parece muy valiente y muy importante cuando yo veo la investigación histórica sí siento como que hay una especie como de circularidades ¿no? los mismos saberes y los mismos procedimientos que servían para cuidar los embarazos eran los mismos saberes y procedimientos que servían para terminar los embarazos antes de término y producir abortos ¿sí? las mismas personas que tenían como función social cuidar los embarazos también podían ser las mismas personas que podían generar abortos ¿sí? entonces hay que entender también que cuando uno tiene una perspectiva histórica que va más atrás del siglo XX los espacios se solapan ¿no? entonces a lo mejor no es posible investigar solo sobre el aborto porque lo que te vas a encontrar es que las cuestiones del aborto aparecen por ejemplo ahora estamos leyendo como manuales de partería arte de partería del siglo XVI y XVII y XVIII y entonces ahí te encuentras los vocabularios sobre el cuidado del parto en el fondo también son como que articulan todos los secretos que tienen que ver con provocar un aborto a quien lo necesita ¿cierto? entonces ahí como que no hay la posibilidad de dividir las aguas tan claramente pero bueno esas son ya como particularidades de los estudios históricos que pienso que bueno que seguramente en la medida en que otros estudios vayan avanzando unos estudios como más de impacto yo creo que hay que averiguar más sobre cómo cambia la sociedad colombiana y cómo cambian las opiniones de la gente y ver como los rangos de edad donde se están produciendo los cambios y cómo están circulando pero creo que un poco más atrás van a venir los estudios históricos legítimados también por el avance de otras disciplinas que van a ir más a la cabeza gracias Ruth no me parece muy interesante lo que señalas y creo que esas aguas movedizas que justamente describes como un terreno fértil para la historia puede ser también interesante moverlas en el caso de justamente de difundir lo que sería el derecho al aborto pero bueno voy a dar la palabra a Andrea justamente qué sucede es decir en tu trabajo como activista legalista cómo podría aprovecharse este premio para la despenalización social del aborto cómo lo piensas gracias Mara concuerdo más o menos con lo que dice Rodrigo que la corte va más adelante en discapacidad regular más bien de hecho de las sentencias de aborto importantes en Colombia como presión de conciencia algunas involucran mujeres con discapacidad que la corte únicamente define como una lista de diagnósticos ni siquiera el nombre y que autoriza a la mamá para dar permiso para el aborto entonces hay todo un tema enorme de qué es lo que penalizamos y qué es lo punible socialmente es decir qué es lo que castigamos en Colombia y en el mundo tener discapacidad es algo que se castiga es algo que se que es punible porque no debe existir existe todavía un profundo estigma de que las personas con discapacidad son un defecto de la naturaleza y eso está inmerso en la forma en que nos educamos en la forma en que funciona el sistema laboral en la forma en que funciona el sistema educativo el sistema de salud todos los sistemas y eso está tan profundamente enraizado que requiere desenmarañar de una manera intencional y consciente y de manera constante entonces yo creo que este premio es una excelente oportunidad de justamente indagar sobre qué es lo que se castiga socialmente qué es lo que castigamos socialmente si pensamos específicamente en discapacidad hoy en día en Colombia hay miles de personas institucionalizadas en centros psiquiátricos en centros de protección en centros para personas habitantes de calle consumidores de drogas etcétera en donde hay prácticas de abortos forzados hay esterilización forzada y hay denegación de abortos por supuesto deseados entonces hay un montón de prácticas alrededor del aborto y de situaciones violatorias de derechos humanos que existen día a día que no están en el discurso más visible frente al aborto que es el discurso de la autonomía corporal pero que no se traduce en esas situaciones y yo agradezco de ser haber sido litigante tantos años es haber escuchado tantas historias de personas en situaciones que uno como inimaginables frente a eso y frente a qué es lo que se castiga qué es lo que se castiga como existencia misma en el estado en la sociedad etcétera entonces por un lado me parece que el premio es una excelente oportunidad de pensar en eso qué es lo que la sociedad castiga como manifestación de humanidad básicamente y esto lo vemos también cruzado totalmente por temas de raza ruralidad etcétera clase lo otro que yo diría es que es una invitación para el premio y es la pregunta por la accesibilidad del premio las feministas con discapacidad están al margen del movimiento feminista y al margen del movimiento con discapacidad afortunadamente en los últimos 10 años ha habido un fortalecimiento importante de activistas feministas con discapacidad que están que están alzando una voz mucho más fuerte y muchas veces en espacios feministas también la pregunta es pero es que las mujeres con discapacidad no llegan no aplican no se presentan no se postulan y eso tiene que ver sobre todo con barreras estructurales no hay accesibilidad entonces un poco la pregunta es la página web del premio es accesible cómo se va a buscar la postulación a quiénes se va a invitar como de qué manera se garantiza la mayor accesibilidad posible para que las personas que están trabajando en esos lugares que son esas grietas del debate tengan acceso al premio a postularse el premio a contar sobre su trabajo a tener mayores oportunidades de investigación que respondan un poco como a esas barreras estructurales que son infranqueables si no hay accesibilidad diría eso como que creo que es una excelente oportunidad de cambiar prácticas que son tradicionales que todavía no hemos incorporado al todo gracias Andrea por subrayar justamente esas dificultades y además pues lo interesante de tenerlos a ustedes cuatro en este panel es también como invitarlos a la difusión de este premio para que llegue a lugares muy diversos bueno para terminar con Diana Alexa ¿cómo crees tú que un premio como el que hoy estamos lanzando puede aportar al cuestionamiento de esas reglas morales que le otorgan una dimensión normativa al aborto ¿crees tú que otorgar un premio como este puede contribuir a disminuir el rechazo de la sociedad colombiana hacia el aborto? bueno sí yo creo que hay un aprendizaje que viene también de todo lo que ha movilizado Causa Justa y es precisamente ampliar las narrativas sobre el aborto resignificar estos imaginarios asociados al miedo al delito al pecado a lo clandestino y poder poner en esos lugares otros significados asociados por ejemplo a la compañía a la posibilidad de hacerse feminista a la posibilidad de estar presente y de ocupar los espacios de lo público a la posibilidad también de hacer digamos como de vivir un aborto acompañadas desde lo fraterno también un poco desde lo hermano entonces yo creo que hay unas posibilidades que tienen que ver con las narrativas y yo creo que el premio apunta a eso a una conversación pública que también se cruza mucho con estas ideas de que si bien el aborto es una consigna del feminismo no solo nos concierne a las feministas sino que atraviesa a todas las personas a todas las concepciones de familia atraviesa a la gente que está pensándose las maternidades y las paternidades deseadas a la gente que todavía como que está asociada hay unos cuerpos asociados a lo que no se puede reproducir en eso está por ejemplo toda esa brecha que hay con relación a las disidencias sexuales y de género y como se piensa que ahí hay un deseo de no maternar o de no paternar entonces el aborto también hace parte de esa discusión y creo que la apuesta de estos premios es poder pensarnos en cómo contar esto desde el deseo desde la alegría también desde el respeto y efectivamente desde esta idea de que el aborto existió y existirá más allá de la ley y que esta es una como una consigna de defensa pues por nuestra autonomía desde el plano de lo social y que bueno está bien tener todo un marco como jurídico que nos respalde pero efectivamente las redes de juntanza siempre han sido mucho más efectivas y son las que efectivamente permiten legitimar ese fallo yo pensaría que eso por ahí pero también como que me gustaría traer como a colación una reflexión que anda mucho en el Cauca sobre todo en los espacios de asamblea de las mujeres indígenas que hablan mucho de los espacios de resistencia como de la lucha dentro de la lucha porque efectivamente el aborto y hablar de género y hablar de incidencias sexuales y de género siempre va a ser como una una conversación en contracorriente pienso un poco también lo pienso con las capacidades diversas y en ese sentido creo que la juntanza y estos premios permiten eso la articulación no solo es el premio y digamos toda la potencia que a veces impulsa cierto reconocimiento organizativo logístico o económico sino la posibilidad de la juntanza entonces ahí creo que hay una cosa que está está como como emergiendo aquí y que creo que es muy poderosa y bueno creo que por ahí lo dejaría bueno muchas muchas gracias Dayana Alexa Andrea Ruth Rodrigo por esa simulante conversación por traer a colación distintas maneras de acercarse a la noticia de la existencia de este nuevo premio y para cerrar solo quiero llamar la atención sobre la importancia y la originalidad que ustedes subrayaron en el premio Lucy Bartemberg efectivamente un reconocimiento como este abre el espacio para erosionar las causas del rechazo de la sociedad colombiana hacia el aborto independientemente de si hay o no una penalización jurídica así que cada vez que se conceda este premio será una oportunidad para reconocer la importancia de sostener y proteger el derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir sobre sus cuerpos también para cuestionar narrativas estereotipadas sobre las mujeres la familia y para recordar que el acceso a servicios de aborto legal seguro y gratuito es un asunto de justicia social por último un premio de este tipo permite visibilizar experiencias académicas organizativas y de incidencia y ojalá de articularlas en relación con el derecho al aborto que siempre defendió con firmeza y convicción nuestra querida Lucy Bartemberg en cuyo honor y memoria se va a conceder este reconocimiento así que de nuevo pues muchas gracias a cada una y a Rodrigo y a Rodrigo y a Rodrigo y a Rodrigo Después de este impasse técnico, volvemos. Muchísimas gracias, Mara, y a todos y todas por la interesante conversación. Estamos llegando al final del lanzamiento del premio Lucy Bartemberg. Al terminar el evento, tendremos un cóctel para seguir compartiendo y dialogando en torno a la vida de Lucy, su obra, sus causas y el premio. Para el cierre, nuevamente nos acompañará Ana Cristina González Vélez. Ella nos dará más detalles sobre el premio, cuyas condiciones completas, como vieron anteriormente, podrán ser consultadas a partir de este momento en el sitio web de la mesa, www.despenalizaciondelaborto.org.co. Además, al final, proyectaremos un video dedicado a Lucy. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Nosotros hemos hecho un par de encuestas con cifras y conceptos sobre el tema del aborto, donde sabemos, como en todos los temas, que la forma en que se pregunta es determinante para las respuestas. Y yo creo que al menos vale la pena que las personas que estén acá se lleven dos datos que para nosotras fueron muy sorprendentes. El primero es que solamente el 20% de las personas en Colombia creen que las mujeres deberían ir a la cárcel por haberse hecho un aborto. ¿Qué pasa con el otro 80%? La mitad no sabe muy bien qué pensar frente al tema, y esto es una gran noticia para quienes hacemos trabajo por el cambio social. Pero definitivamente el 40% de las personas rechaza de manera definitiva la existencia de un delito de aborto y que las mujeres vayan a la cárcel. Y este porcentaje crece si las personas son de estratos más altos y su nivel educativo es más alto. Y yo creo que esto pues no es un tema menor. Al mismo tiempo, el 62% de las personas considera que las decisiones sobre el aborto son decisiones íntimas que les corresponden a las mujeres. Dejo estos dos datos ahí porque me parece interesante pues recortarlo. Este definitivamente, y creo que la conversación que acabamos de presenciar no lo confirma, es un premio de derechos humanos. En un área siempre ignorada, políticamente, socialmente. En otros países, porque yo también me puse a investigar, se premian trabajos en estas áreas, pero bajo otras sombrillas más amplias. En Francia, por ejemplo, existe un premio de los derechos humanos que dedicó su edición del 2022 a los derechos sexuales y reproductivos, incluido el aborto. En España existe un premio a cortos sobre derechos humanos, cuya última edición la ganó justamente la historia de todas nosotras, que es una historia sobre aborto en El Salvador, que como Rodrigo bien señaló, es quizá el país que vive la situación más dramática en toda nuestra región, donde hay mujeres con condenas de hasta 50 años de cárcel por haberse hecho un aborto o por haber tenido una pérdida en el embarazo. Y en Estados Unidos está el premio Margaret Sanger, que yo creo que es el que más se acerca a este premio, por las contribuciones a los derechos sexuales y reproductivos y donde se han premiado mujeres como Nancy Pelosi o Hillary Clinton. El propósito de este premio es, ya lo han dicho aquí bastante, premiar personas, organizaciones o grupos mediante la entrega de un aporte económico y premiar a estas personas por su trayectoria o logros académicos, por su liderazgo organizativo o por su incidencia en la política pública o la promoción de cambios culturales novedosos, que promueven el ejercicio de la libertad de las mujeres, particularmente de las mujeres jóvenes en su amplia diversidad, para tomar decisiones sobre la maternidad, con especial foco en la garantía del derecho al aborto. La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres es la organización responsable de otorgar el premio, que se crea gracias a una donación anónima. Para hacerse acreedores del premio, la organización o persona deberá postularse o podrá ser postulada por otras dentro del periodo establecido para tal fin, y aquí les voy a mostrar muy rápidamente el cronograma de este primer premio, Alejas y me ayudas, hoy estamos haciendo el lanzamiento. El día 28 de mayo, que es el Día de Acción por la Salud de las Mujeres, se da apertura del premio. Van a estar disponibles los formularios en la página web y tendremos un periodo bastante extenso para socializar, resolver inquietudes. Haremos la recepción final o el límite, digamos, de entrega de las postulaciones el 15 de julio. Nos daremos un tiempo para estudiar estas propuestas y otorgar el premio el 28 de septiembre, que se celebra el Día Internacional por la Despenalización del Aborto en todo el mundo. Acá nada es casual, todo está pensado en torno a la lucha. Este premio va a ser decidido por un jurado integrado por tres personas que cuentan con trayectoria y reconocimiento en el campo objeto del premio. La Mesa por la Vida actuará como jurado permanente, ocupando uno de los tres puestos de este jurado a través de una persona que elegiremos internamente, y el resto de la composición, es decir, dos personas, estarán como jurados durante dos versiones consecutivas del premio, es decir, por cuatro años. El premio va a ser entregado cada dos años por una única vez a quien resulte ganador, y queremos que sea un premio de excelencia, que resalte la vida de Lucy y los avances y las luchas por el aborto, que entrañan nada menos que nuestra libertad reproductiva, que no me canso de decir, es la batalla cultural de este siglo. Quiero insistir en que este es un premio valiente, nunca lo había visto con tanta nitidez como hoy que tantas personas lo han repetido sin haberse impuesto de acuerdo. Creo además que es un premio original, creo además que es un premio honesto y, por supuesto, movido profundamente por el afecto, que pone una luz sobre la vida de Lucy, pero también sobre la lucha que, como nos dijeron varias de las personas en nuestra conversación, es una conversación difícil la del aborto, es una conquista siempre en riesgo, es un debate permanente que sabemos que hay en nuestra sociedad, nada menos que sobre un territorio en disputa que es el cuerpo de las mujeres. Por eso, para Causa Justa y para la Mesa es, y seguirá siendo un objetivo a largo plazo, eliminar el delito de aborto del Código Penal y cambiar el paradigma con el cual regulamos el aborto. Para eso necesitamos despenalizar socialmente, que yo encuentro como la mejor definición de la despenalización social, que yo creo que es un concepto que nadie entendería si no se lo explican, cambiarle la cabeza y el corazón a las personas. Y cambiarle la cabeza y el corazón a las personas para que existan entornos de legitimidad frente a las decisiones de las mujeres. Nadie acá niega la importancia de que las mujeres puedan decidir sobre sus embarazos, bien sea para llevarlos adelante. Nos alegran mucho las maternidades deseadas, pero respaldamos también la decisión de las mujeres que no desean llevar adelante un embarazo porque rechazamos profundamente la maternidad forzada. Así que gracias a todos y a todas, a Juan, a sus hijos y a su familia, un abrazo inmenso. Gracias por darnos esta oportunidad. Para la mesa es un honor inmenso ser el lugar que va a acoger este premio. Y yo quiero pedirles dos minutos para ver este video y decirles que este cóctel tampoco es casual. Es un cóctel que nos va a ofrecer Minimal, que nos trae unas deliciosas entradas del Pacífico y un cóctel del Pacífico porque hasta en el cóctel queremos recordar a Lucy. Muchas gracias. 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 Gracias.